Innumerables estudios científicos corroboran que el entrenamiento de fuerza es el método más efectivo para incrementar masa muscular, fuerza y resistencia cardiovascular. Al tomar la decisión de incorporar el entrenamiento de fuerza a su estilo de vida, usted está haciendo una inversión de salud a largo plazo. Está sentando las bases para un envejecimiento saludable a nivel postural, muscular, hormonal, así como para la salud de su cerebro. ¿Qué es el músculo esquelético? Hace poco he aprendido de una entrevista a la doctora Gabrielle Lyons que el músculo esquelético es un órgano endocrino. Cuando se contrae el músculo, la duración e intensidad de la contracción liberan miocinas, que son péptidos hormonales o proteínas y que liberan específicamente las células del músculo esquelético. Al ejercitarse, en ayunas es un plus, se mejora la utilización del azúcar, pero el músculo esquelético también libera otras moléculas que estimulan el factor neurotrófico derivado del cerebro que está involucrado en la neurogénesis y en consolidar conexiones sinápticas en el cerebro. Si tenemos en cuenta que el cuerpo humano está formado aproximadamente de 40% de músculo esquelético y un 10% de músculo liso, visceral y músculo cardíaco, vemos que constituye y con razón lo que coloquialmente llaman carne del cuerpo. Los músculos tienen una gran capacidad de adaptación, pues se modifican más que ningún otro órgano, tanto en su contenido como en su forma. De una atrofia severa puede pasar a reforzarse en poco tiempo gracias al entrenamiento, sobre todo de fuerza. Así que vamos a los específicos. El entrenamiento de fuerza aumenta masa y tono muscular y es que por naturaleza el uso de sus músculos para contrarrestar un peso o resistencia mejora su tono muscular y puede incrementar su musculatura, no necesariamente el tamaño de los músculos, bueno, dependiendo del régimen. Y los resultados se evidencian desde que se inicia con pesos ligeros. Estudios corroboran que al incrementar peso y realizar entre 8 y 12 repeticiones por serie, usted puede empezar a percibir hipertrofia muscular o agrandamiento, pero esta es la muestra de que su músculo está activado. El incremento de masa muscular tiene varios beneficios o ramificados que se prolongan luego del entrenamiento. Como el metabolismo se estimula, usted quema más calorías a un nivel más alto, hasta 24 horas después de terminar el entrenamiento. Esto se conoce como efecto de poscombustión o técnicamente consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio. Este efecto facilita la reducción del porcentaje de grasa corporal, por supuesto, mientras se combine con la nutrición adecuada. Sin embargo, si empieza a perder peso como resultado del ejercicio y la alimentación, la ventaja del entrenamiento de fuerza es que él mismo le ayuda a preservar el músculo. Es por eso por lo que empezará a notar sus músculos tonificados o torneados. Por otro lado, cuando se pierde músculo, sea por edad, sedentarismo o lesión, el cuerpo debe sustituirlo por algo, que casi siempre es grasa. Y aunque con la edad es normal perder algo de masa muscular, perder demasiada puede ser perjudicial. El aumento de los depósitos de grasa corporal incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas, obesidad y cáncer. Esto es lo que se conoce como sarcopenia, pero no necesariamente está ligado a la edad. La sarcopenia puede empezar a los 40 años y puede deberse a una alimentación inadecuada, falta de ejercicio o cambios hormonales. El entrenamiento de fuerza realza la salud de sus huesos. La Sociedad Real de la Osteoporosis señala que el entrenamiento progresivo de fuerza es el mejor tipo de ejercicio de fortalecimiento muscular para los huesos y recomienda aumentar gradualmente el peso que levanta de forma lenta y controlada. Se diría que el colágeno debe ser consumido para tener reservas en el organismo y gozar de sus beneficios. Pero una de las cosas que más me cautiva sobre el entrenamiento de fuerza es que también aumenta el número y el diámetro de las fibrillas de colágeno en los tendones para aumentar su fuerza y ayudar a prevenir lesiones. Así lo corrobora una revisión de 2015 de la Federación Internacional de Fisioterapia Deportiva en Estados Unidos y eso significa que usted puede mantener niveles elevados de colágeno a lo largo de su vida, en su organismo, a través del entrenamiento de fuerza y robustecido por el colágeno que consuma a través de su alimentación y o suplementación. Hay pruebas sólidas de que el ejercicio puede prevenir y tratar la depresión, especialmente el entrenamiento con pesas. Un compendio de estudios de 2018 publicado en el Llama de Psiquiatría valida esta conexión. En todos los estudios, el entrenamiento con pesas benefició el estado de ánimo. Las personas que estaban deprimidas antes del estudio mostraron mejoría. Los que no estaban deprimidos tenían menos probabilidades de deprimirse que las personas que no hacían ejercicios con pesas. Pero, más que el programa de ejercicios, era el simple hecho de realizarlos lo que les ayudaba a combatir los síntomas de depresión. Así que, nunca es tarde para empezar. Una de las maneras en que se detecta el deterioro por envejecimiento en el cuerpo es que, aunque la persona se activa, la intensidad o carga en el ejercicio disminuye. Cuando los músculos tiran de los huesos, les dan trabajo. Los huesos responden renovándose. Esto mantiene o mejora su fuerza. A medida que los músculos se fortalecen, jadan con más fuerza. Esto significa que es más probable que sus huesos se fortalezcan. Para iniciar su entrenamiento, de verdad no importa su edad. Solo su deseo y el entendimiento de que usted merece y es digno de estar y de sentirse bien. Tal vez lo más práctico sea empezar un entrenamiento progresivo de fuerza con un instructor calificado en un gimnasio. Allí, mejor que en cualquier otro lugar le aconsejarán sobre las técnicas, pesas y máquinas que pueda utilizar. Con la edad y los cambios hormonales que ocurren a nivel de testosterona, estrógenos o progesterona, se recomienda mantener la homeostasis o el equilibrio en el organismo y para eso hay que incrementar el peso a las cargas que levante. Si no ha visto mi video sobre la intensidad del entrenamiento, se lo recomiendo. También, si desea profundizar en el tema que le he presentado hoy y conocer otros beneficios importantes del entrenamiento de fuerza, en la caja del contenido de este video encuentra el enlace al artículo completo. Si le ha gustado este video, por favor de like, suscríbase a mi canal y recuerde activar la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido en el arte de curarse. Hasta pronto.